Señoras y señores, con ustedes, el barril folclónico municipal de Chilada. El limón color, el limón color de caña, el limón color, el limón color de caña. El limón color, el limón color de caña, el limón color de caña, el limón color de caña. El limón color de caña, el limón color de caña, el limón color de caña. El limón color, el limón color de caña, el limón color de caña, el limón color de caña. El limón color, el limón color de caña, el limón color de caña, el limón color de caña. El limón color, el limón color de caña, el limón color de caña. El limón color, el limón color de caña, el limón color de caña. El limón color, el limón color de caña, el limón color de caña, el limón color de caña. El limón color de caña, el limón color de caña. El limón color, el limón color de caña, el limón color de caña, el limón color de caña. El limón color, el limón color. El limón color de caña, el limón color de caña. Que me llaman por aquí, que me diste por allá. Sombrero de mis amores, ven y vuelve a tu lugar. Sombrero de mis amores, ven y vuelve a tu lugar. Aplausos Se necesita Para bailar el gato, se necesita Una paquita larga y otra colpita. Para bailar el gato, se necesita Para bailar el gato, se necesita Dos muchachas bonitas, dos sobre maucho. Dos muchachas bonitas, dos sobre maucho. Dos muchachas bonitas, dos sobre maucho. Pero en el propósito Amorito, amorito Pero en el propósito Ya no te estoy queriendo Por ver el gozo Ya no te estoy queriendo Por ver el gozo ¡Gracias!